al fin tenemos el se avecina cambios de el mes de diciembre y como todos los diciembres les traigo una noticia muy importante familia bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings vamos a ver qué nos depara konami este mes aunque así como los meses de la copa que hace no esperamos mucho ya que se van a consumir medio mes y si esta cosa empieza desde mediados porque la copa rush ya se comió a la mitad ya empiezan unos días la copa rush el día 30 me parece iba a terminar el domingo 10 por la noche entonces básicamente unos 11 días va a durar lo bueno es que ya redujeron el tiempo de las copas casés pero bueno primer evento desbandada de oleada de duelos esto es una estilo torre de de ya saben donde tenemos que derrotar a varios duelistas seguiditos para poder seguir avanzando me imagino que esta vez igual que el último duelos tag va a ser combinado va a ser de que varios de speed duel y luego al final va a haber uno de rush duel lo más probable es que también estén combinadas las recompensas que por cierto no nos dicen que va a ser de recompensa luego evento secundario cápsula de duelos obtén monedas de cápsulas luchando en duelos igualados duelos de evento y duelos en cada mundo y consigue cápsulas para estos eventos secundario no problema luego tenemos el segundo evento de alito el credo de la victoria en donde no nos dicen tampoco sus nuevas cartas pero si nos dicen su nueva habilidad contra acelerada que ahorita vamos a ver pero bueno de recompensas como les dije la otra vez que salió alito este ya no tiene más cartas de battling boxer solamente les quedan las cartas nuevas que por haber razones no quisieron sacarlas en su momento pero ahorita ya ha pasado suficiente tiempo como para que si puedan salir entonces mínimo les puedo asegurar que van a dar una carta de esas nuevas que salieron en el tsg hace como seis meses y digo mínimo uno por el hecho de que la otra carta podría ser una carta de relleno simplemente pero es posible que sí de dos cartas nuevas pero lo hablamos de las posibles cartas vamos a ver lo que hace la habilidad axel counter regresa una carta desde la mano al deck y selecciona una carta de trampa counter con el nombre counter en tu cementerio y colócala en el campo ya saben que este deck tiene varias cartas counters que si controlas un monstruo guerrero de fuego y tu oponente ha activado una carta de trampa counter durante el duelo puedes colocar en su lugar una carta de trampa counter y colocarla en el campo me imagino que esto se refiere al deck supongo que el que está escrito mal o también puede ser de que sea cualquier carta counter no necesariamente una que se llame counter ya ya y la carta que coloques con esta habilidad puede ser activada durante este mismo turno esta habilidad no más puede ser usado una vez por duelo me no está tan guau pero es para veríamos tener varias cartas counter o una que fuera muy buena ahorita el arquetipo tiene dos cartas counter me parece pero le hace falta una esperemos que la traigan esta es la carta que mencionaba batting boxing cross counter en la última que queda de carta de counter una es culpa de la calidad pero no encuentro un lugar donde esté con mejor calidad pero bueno vamos a ver qué es lo que hace para ver si podría salir o no dice cuando un oponente bueno cuando el monstruo el oponente activa efecto destruye un monstruo battling boxer o un monstruo exit que sea número y si lo haces nega la activación y si haces eso destruye dicho monstruo y luego aplica el siguiente efecto convoca un monstruo exit battling boxer desde el extra deck con un nombre diferente que el primer monstruo que sacrificaste y si lo haces acoplarle esta carta como material solamente puede usar una de estas por turno entonces si la veo buena porque es una negación de efectos pero la mente de hacer carta de trampa pues es un poco más lento de todas maneras es súper bueno que sea counter porque ya sabes que nada la puede tener prácticamente más que otra counter y bueno la habilidad no es que lo haga más roto todavía sino simplemente es una recuperación digo por si nada más nos dan una copia de esta cosa pero bueno si esperaría que no la dieran para que pues la habilidad sea un poco más útil porque creo que las otras dos cartas que tenemos de counters no son tan guau digo si son útiles para el arquetipo pero esto será muy bueno yo también también esperaría que dieran algún otro monstruo por ahí especialmente un monstruo de efecto igual podría ser que la caja digo porque tenemos la teoría de que debería llegar una caja justamente después de la copa rush lo malo es que tenemos un evento justamente después de la copa rush y no es justamente con alito se esperaría pero bueno entre esos dos eventos saldría la noticia que les iba a mencionar ahorita que terminemos con las noticias del mes ya se las digo vale sigamos entonces con noticias luego evento secundario junto con alito va a ser la expedición de duelos avanzar por la mazmorra obtener cartas y gemas y luego evento principal de finales de diciembre camino del duelista arc league championship es el evento de los péndulos camino de la lista creo que es el primer camino de la lista para arc 5 pero corríjame si me equivoco según yo es la primera vez que nos van a contar la historia entonces es la primera parte de la historia así que esperaría que igual que el último camino de la lista que fue de sexal nos den alguna que otra cartita decente creo que con sexual nos dieron las de heart algo así se llamaban los monstruos exit así esperaría algo parecido vale y luego tenemos investigaciones de misiones de dueling otro evento secundario para completar el evento principal de arc league y listo ya es todo no tenemos personaje desbloqueable aquí he escuchado a muchísima gente quejarse porque no hay un personaje pero la verdad es que a mí me hubiera sorprendido más que si hubiera personaje porque ya hemos tenido tres personajes en tan sólo dos meses normalmente en estos meses tenemos solamente dos personajes de hecho es más voy a contar diciembre enero y voy a decir nada más tenemos tres personajes en todos esos meses y ahorita en este tiempo que ha pasado ya tenemos tres personajes lo más probable es que tengamos un cuarto en enero con la posibilidad de que tengamos dos personajes en enero precisamente pero bueno para que no les sorprenda mucho pues básicamente no nos podemos quejar ahora también he visto a muchos decir de que no pues eso significa que que ya no va a haber caja no necesariamente yo sé que empujaron un poquito de la caja de rush duel la sacaron un poquito después pero la realidad es que pues ahora que son rush y speed duel no tenemos tanto ese tiempo límite de así necesitan sacar luego luego una caja entonces es posible que saquen la caja si justamente después de el campeonato de rush duel mi predicción era justamente después pero tal vez se lo guarden en una semana extra para que coincida con el evento de alito eso quiere decir que anuncien la mini caja speed en la semana del veintitantos básicamente establecíamos tener caja para navidad digo si es que se cumple mi teoría ya luego una semana después una dos semanas después para enero podrían sacar la caja grande que esperaríamos que fuera de rush duel siempre las cajas de principios de enero o bueno final de diciembre principios de enero son del nuevo mundo y por lo tanto debería ser temática rush así que si aún hay esperanza digo de tus manos también podría ser que no hubiera caja de speed y que la siguiente sea caja de rush otra vez pero no creo porque en febrero va a haber otra copa kc y me imagino que konami va a aprovechar para sacar justamente antes una caja grande que cambie un poco el meta de speed duel por lo tanto tendría que estar sacando la mini caja ya para que en finales de enero tendríamos caja grande de speed pero bueno esas son mis teorías y ahora sí nos pasamos a la noticia extra es acerca de la john festa de este año la john festa 2024 en la cual primero que nada esperaríamos que anunciaran el siguiente anime porque según yo el de go rush ya está a punto de determinar por lo tanto aquí es donde deberían estar anunciando qué es lo que va a pasar ahora mi teoría es que si vamos a tener otro anime de robert suel que cada dos años va a salir un nuevo anime pero también podría ser que aquí nos anuncien algo nuevo para el tsg ocg ya sea película ya sea anime ya sea manga lo que sea pero aparte de esto para los que jugamos dwellings vamos a tener más información el año pasado nos dieron la información de la siguiente caja grande la caja de principios de el camino precisamente donde vienen muy buenos monstruos links y también nos empezaron a decir cositas que iban a venir para el aniversario ahora primero déjenme enseñarles cuando va a ser van a las fechas de estas cosas creo que viene hasta acá abajo si aquí está el horario entonces va a ser el día 16 y el día 17 de diciembre por lo tanto va a ser justamente cuando estemos terminando el evento de desbandadas justamente antes del evento de alito por lo tanto aquí podrían anunciarnos la siguiente mini caja speed y al mismo tiempo la siguiente caja grande para rush así ambos formatos tendrían un anuncio importante pero bueno no sé exactamente a qué hora vaya a ser porque la mayoría dice batalla batalla rápida contra rush king no sea eso pero bueno las únicas que no dicen eso y que parece ser que es otra cosa es la etapa especial de juego el primer día a la mitad y la última que si dice información ojo esto está traducido por google entonces tal vez esté un poco mal traducido tómenlo como si fuera un granito de sal pero si esperaría más que nada que sea está la que nos diga toda la información prácticamente cuando vaya a estar terminando el evento más cerrados que son dos horas en pero bueno realmente además es una sola hora y ya se acabó pero sí luego les estaría mencionando todas mis teorías de qué es lo que podrían anunciar por aquí y creo que nos van a dar una nueva película así creo que va a haber un nuevo anime que onda pero por lo pronto sabemos que va a haber nueva información así que estén atentos al canal ya saben que siempre les traigo la información apenas se sepa activen el botón de la campanita justamente al lado botón de suscripción para no perderse de nada pero esa es toda la noticia que tenemos por el momento les agradezco por haber visto este vídeo también le agradezco a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo y a todos ustedes también y nos vemos en la próxima bye